Se marcha Lucas Moura, a la contra también puede aprovechar espacios Alem, aunque él no tiene ningún problema. Él no había arrancado con el éxito que se esperaba en esos primeros dos meses. Para el Paris Saint-Germain, Ben Arfa, Ben Arfa, balón interior, que bueno, pisa un poquito el cuero, oxigena hacia Ben Arfa, se la devuelve. Lo que Monier necesita pensárselo tres veces, un jugador ofensivo, claramente, un lateral ofensivo, Monier. Pero, por dos hombres, aquí aparece la mejor versión de los jugadores técnicos del Paris Saint-Germain, cuidado de ser peligrosa, parece bien ahora para despejar Kim Kembe. Sale Berratti, qué bien lo hace Berratti, qué buen balón para Ben Arfa, Ben Arfa ingresa en el área, ahí viene el recorte, le quitó el balón, qué bien lo hizo Diagné. Volverá, ahí también Rodi, que volverá probablemente. Gracias por ver el video.